Buenas noches a todos. Qué bueno que nos permiten estar con ustedes para tener un tiempo especial en la presencia de Dios. ¿Y de qué se trata esta noche? Todos los hombres de Dios, todas aquellas personas que han sido ejemplos de fe, empezando por los primeros creyentes hasta aquellas personas hoy en día que son ejemplos de fe para nuestras vidas, todas estas personas, en los momentos más difíciles de su vida, nunca han dejado de hacer tres cosas importantes. Nunca han dejado de adorar a Dios. Nunca han dejado de clamar a Dios, orar a Dios. Y nunca han dejado de recordar y confiar en sus promesas. Y de eso se trata esta noche. Esta noche es para nosotros tener un tiempo especial donde vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle a Dios. Cada vez que pienso en momentos difíciles y cantarle a Dios, me viene a la memoria Pablo Sicilas. En un momento muy difícil, después de una gran tortura, dice la Biblia que ellos empezaron a cantar himnos a Dios. Ustedes se imaginan eso. Porque ellos reconocieron la grandeza de Dios y pusieron su confianza en Dios. Esta noche es para nosotros alabar a Dios. Esta noche es para nosotros también clamar a Dios. Y vamos a tener tiempos de oraciones en esta noche. Y esta noche es para nosotros también recordar sus promesas. Recordar sus promesas, leer la palabra de Dios. Yo quiero empezar en esta noche leyendo un salmo, el salmo 96. Y dice este salmo así. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. Entre los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y hermosura en su santuario. Cantemos y alabemos a Dios. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Y los pueblos se rinden. Te jode Dios. Tú eres porque bien. Tú eres porque bien. Vivimos hoy. Y vamos a cantar. Y vamos a cantar. Con la música del cielo. Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar. Para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Cielo y tierra te adoran. Y los pueblos se rinden. Y los pueblos se rinden. Hijo de Dios. Y los pueblos. Cielo y tierra te adoran. Y vamos a cantar. Y podemos cantar. Cielo y tierra te adoran. Es cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a adorar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a adorar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Así como estamos recordando las promesas de Dios. Yo también quiero recordar una linda que está en Romanos capítulo 8 versículo 31 al 39. Voy a leer son solo algunos versículos pero la realidad es que Romanos 8 entero es uno de los preferidos míos. Donde todo lo que se habla ahí lo tomo literalmente y en los momentos más difíciles los hago mío. Pero estos versículos que te voy a leer ahora es para volver a animarte. De que nuestra confianza debe estar en el Dios que escribió estas promesas. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Gracias Señor por tus palabras. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está ahí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si Dios es por mí, no hay quien pueda contra contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Sí Dios es por mí, nada que outputs. No hay quien puede contra mí, nada que pueda contra mí, nada que za bien. Sé que Él no será por mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Estoy firme en tus promesas, tu palabra, creo en ti Si Dios es por mí, si Dios es por mí No hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí Si el Dios más grande es quien está en mí No hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada Ninguna arma en mi contra podrá dañarme Yo lo viví Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada Ninguna arma en mi contra podrá dañarme Eso me pasó a mí Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está Te lo voy a repetir Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada Ninguna arma en mi contra podrá dañarte Recibelo, es así Si Dios es por mí Si Dios no hay quien pueda No, 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 no No hay quien pueda No hay quien pueda No, si el Dios más grande es quien está en mí No hay quien pueda No hay quien pueda contra mí Nada que pueda Contra el Dios más grande Oh, 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 oh Hay quien ha dicho que si Dios quisiera pudiera salvar el mundo por sí solo sin ayuda de nadie y cuando usted considera el libro de Génesis por ejemplo en el primer capítulo la manifestación tan grande del poder de Dios allí no hay que dudarlo sin embargo Dios escogió salvar al mundo a través de aquellos que Él llama a predicar el Evangelio a llevar el mensaje de salvación pero de la misma manera también Él pone en las personas un llamado especial cuando es para cuidar personas enfermas para sanar a aquellos que están enfermos o en necesidad yo personalmente tuve esa experiencia cuando serví en el ejército de Estados Unidos y lo que me enviaron a hacer fue a ser médico de combate yo conozco de primera mano lo que es ayudar a una persona que está enferma en esta pandemia que estamos atravesando hay muchas personas que tienen el llamado que Dios puso en el corazón de ellos para ayudar a aquellos que están enfermos yo te invito hoy conmigo a que levantemos una oración al cielo para que Dios bendiga ayude y mantenga a esas personas con esa llama que tienen el corazón de ayudar a otras personas vamos a orar por estas personas Señor y Padre Celestial delante de tu santísima presencia estamos oh Dios del cielo clamando a ti no simplemente orando sino clamando porque tu palabra nos dice clama a mí y yo te responderé nosotros hoy como pueblo como iglesia tuya queremos unir Señor nuestros corazones nuestras mentes nuestras almas para levantar a ti un clamor por aquellas personas particularmente que tú has puesto Señor amado esa ansia en el corazón de ayudar a otras personas sabemos que eso es un llamado sabemos que eso es un ardor que tú pones en el corazón pero Señor también sabemos que es arriesgado que hay muchas personas que han dado su vida por ayudar a otros Señor los médicos las enfermeras que a pesar de los riesgos dicen presente oh Señor nosotros queremos levantarlos delante de tu presencia primero en agradecimiento porque ellos responden a ese llamado y segundo Señor invocando y pidiéndote que tú les cuides les protejas seas con ellos Señor amado que no permitas que el virus pueda entrar en ellos ni en su familia Señor sino que tú como escudo protector estés alrededor de ellos Señor como nos has prometido en tu santa palabra te pedimos Señor que el apoyo que nosotros hoy levantamos en oración a ellos llegue al corazón de ellos trayéndoles paz trayéndoles Señor ánimo trayéndoles Señor energía para seguir adelante en esta lucha Señor amado hasta que Señor amado este virus sea vencido Señor amado confiamos en ti esperamos en ti porque en ti Señor está puesta toda nuestra esperanza y sabemos que no seremos defraudados por eso Señor en esta preciosa noche de vigilia nos unimos todos como tu pueblo para decirte ayuda Señor y gracias por los enfermeros por los médicos por las personas que están en la medicina que están al frente Señor amado dando el frente y contra la lucha Señor gracias te damos por ellos y una vez más te suplicamos que tu Señor amado les ayudes les bendigas en el precioso y dulce nombre de Jesús nuestro Señor pedimos amén y amén respiro tu nombre respiro tu nombre en tu presencia hay resurrección es así respiro tu nombre y huye el temor no existe tormenta en tu presencia que calle tu voz respiro vida sobre la muerte respiro paz sobre la tempestad respiro amor sobre tu amor en tu presencia en tu presencia en tu presencia dulce presencia en tu presencia en tu presencia Dulce canción Uh, oh, oh Uh, oh, oh ¿Dónde está tu espíritu? Hay vida Y todo lo muerto resucita ¿Dónde está tu espíritu? Hay vida Y todo lo muerto resucita ¿Dónde está tu espíritu? Hay vida Y todo lo muerto resucita ¿Dónde está tu espíritu? Hay vida Y todo lo muerto resucita Yo respiro vida Sobre la muerte Respiro paz Sobre la tendencia Respiro amor Sobre el temor En tu presencia En tu presencia Oh, dulce presencia Respiro vida Sobre la muerte Respiro paz Sobre, sobre la tempesar Respiro amor Respiro amor Sobre el temor En tu presencia Dulce presencia En tu presencia Dulce presencia Dulce Dulce Canción Tu espíritu tiene vida Amén El que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás El terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y el áspid Pisarás Ollarás al cachorro Del león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo Le responderé Con él Estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación No prosperará El arma forjada La oscuridad No prevalecerá Porque el Dios Que sirvo Siempre triunfará Mi Dios No fallará Mi Dios No fallará Voy a ver La victoria Voy a ver La victoria La batalla Es tuya Señor Voy a ver La victoria Voy a ver La victoria La batalla Es tuya Señor Yo lo recibo En ti confío Hay poder En el nombre De Cristo Cada guerra Que el pelea Ganar Nunca huiré De los gigantes Porque Sé cómo Terminarán Yo sé Cómo Terminarán Voy a ver La victoria Voy a ver La victoria La batalla Es tuya Señor Voy a ver La victoria Voy a ver La victoria La batalla Es tuya Mi Dios Confiado Voy como Un león Tú vas Conmigo Mi Señor Todo Lo que viene Del enemigo Lo transformas Para mí Lo transformas Para mí Tú lo transformas Para mí Voy a repetir Todo Lo transformas Para mí Lo transformas Para mí Todo Todo Lo que viene Del enemigo Lo transformas Para mí Lo transformas Para mí Todo Lo que viene Del enemigo Tú lo transformas Para mí Tú lo transformas Para mí Todo Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, mi batalla Jesús ya la ganó Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, tú lo transformas para bien Gracias Señor, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, tú lo transformas para bien Todo lo transformas para bien, tú lo transformas para bien todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien Dios hace que todas las cosas obren para el bien de aquellos que le aman y han puesto su confianza en Él aún la muerte para aquellos que creemos en el Señor Jesús es simplemente un paso a la vida que siempre hemos soñado a través de esta terrible epidemia o pandemia que estamos enfrentando van alrededor de 190.000 personas a través del mundo que han pasado a la eternidad 190.000 personas a través del mundo que han pasado a la eternidad que bueno sería que todas estas personas hayan conocido a Jesús y tengan hayan tenido esta esperanza que tenemos nosotros de que Dios torna todas estas cosas aún el dolor más terrible en algo precioso en este momento pensamos en aquellas personas que que van a partir a la eternidad que todavía no han partido pero están en ese momento deben haber en un momento como hoy deben haber miles de personas que están a punto de partir a la eternidad y Dios ha planeado que ya ellos partan a la eternidad no importa lo que los doctores hagan las máquinas hagan van a pasar a la eternidad y en este momento yo quiero que nosotros hagamos una oración por ellos ¿saben por qué? porque Dios es un Dios de misericordia cuando pienso en personas que pasaron a la eternidad en un último momento me viene a la memoria uno de los ladrones de la cruz en su último momento se viró a Jesús y Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso en su último momento reconoció a Jesús reconoció a Dios yo quiero hacer una oración y quiero que tú te unas conmigo en este momento para nosotros orar por aquellas personas que están en estos últimos momentos que Dios en su inmensa misericordia les recuerde les hable para que ellos en la última hora en el último minuto miren hacia Dios recuerden a Dios clamen al Señor Jesús le acepten para que no pasen a la eternidad sin Jesús dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y en este momento quiero que nosotros oremos por aquellas personas que están pasando la eternidad para que Dios en su inmensa misericordia les hable que pueda surgir un milagro como aquel que vimos en la cruz que a la última el último minuto no importa fíjense fue un ladrón que vivió toda su vida apartado de Dios haciendo no solamente ofendiendo a Dios pero ofendiendo a todos los demás pero aún así Dios tuvo misericordia de este hombre y le salvó oremos para que Dios salve a muchas personas en este momento Padre venimos a ti Señor porque nosotros somos testigos de que tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia tú no nos has pagado conforme nosotros merecíamos has tenido misericordia de nosotros no nos has dado lo que nosotros merecíamos sabemos que tú eres un Dios de amor y de gracia de misericordia por eso en este momento Señor traemos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesús Padre a todas aquellas personas que están a punto de morir te pedimos oh Dios que en tu inmensa misericordia les hables les llames la atención para que ellos clamen a ti Señor que se arrepientan antes de partir la eternidad y que un día podamos verlo en gloria Señor porque acudieron a ti a la última hora el último minuto te pedimos Señor que tu inmensa misericordia les alcance en este momento Padre si es posible aún a través de un médico a través de un enfermero que alguien pueda decir algunas palabras Señor tú tienes tantas maneras de hablar al corazón del hombre en el nombre del Señor Jesús o Dios pedimos por la salvación de miles de personas en este momento en el nombre de Jesús que tu luz les alcance Señor que tu misericordia y tu amor invada sus corazones que ellos puedan Señor clamar a ti y ser salvos gracias Padre en el precioso nombre de Jesús oramos Amén a y adoramos Dios a a y en el ... en el en el Aleluya, Aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya A una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios, adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí Solo a ti No me hace falta nada Tú eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya A una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control Tú tienes el control No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Yo te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí Solo a ti Solo a ti Y yo sé quién va conmigo Va por mí Y quién a mis enemigos Hace huir Y yo sé quién va conmigo Va por ti Y quién a mis enemigos Hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tienes el control No tengo temor En mi corazón Tienes el control Nada Nada No me hace falta nada No me hace falta nada No me hace falta nada Estoy completo en ti Aunque el mundo diga lo contrario No me hace falta nada Señor Yo te tengo aquí Señor No me hace falta nada No me hace falta nada Yo te tengo a ti No me hace falta nada Si te tengo a ti No me hace falta nada Porque el Señor El Señor es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor En su nombre El Señor El Señor Es mi pastor Por eso nada Me faltará Nada, nada, nada Nada Me faltará Nada Me faltará Me faltará Nada Bendito Dios y Santo de Israel, gracias porque en tu palabra del Salmo 23 conseguimos una multitud de bendiciones que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Cuando tú nos dices, Jehová es mi pastor, esa es la relación que tenemos contigo, amado Padre. Nada me faltará, es la provisión, Señor, que tú tienes para nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, es el descanso que tú nos das, bendito Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará, es el refugio que tenemos en ti, amado Dios. Confortará mi alma, es la sanidad que en ti tenemos. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, es la dirección que tú le das a nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que son todas las pruebas que tenemos en el transcurso de nuestra vida, no temeré mal alguno, es la protección que tú nos das, Señor, porque tú estarás conmigo, es la fidelidad, Señor, tuya para con cada uno de tus hijos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, es la fortaleza que tenemos en ti, Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, es la honra, Señor, que tú nos das. Unges mi cabeza con aceite, es la consagración, Señor, que tú nos das. Mi copa está rebosando, es la abundancia, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, esa es la bendición tuya, Señor. Y en la casa de Jehová, es la seguridad que tenemos, moraré por largos días, es la eternidad, Señor, que tú nos has prometido a tu lado para cada uno de tus hijos. Por eso, en este momento, amado Dios, en unión de todas las personas que nos están viendo a través de las ondas de radio y las ondas de televisión, conjuntamente con todo, Señor, quiero orar simplemente para darte gracias, decirte, amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das una relación contigo. Gracias por tu provisión. Gracias por el descanso que nos das. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Gracias por la sanidad que en ti tenemos. Gracias por la dirección que tú das a nuestra vida. Gracias por la protección, Señor, que tú tienes en nosotros y en nuestro hogar. Gracias por la fidelidad tuya y de tu palabra. Gracias por la fortaleza que nos das, Señor, para seguir adelante en este mundo. Gracias por la honra que nos das, Señor, en el lugar donde nos encontremos. Gracias por la consagración, porque nos llama, Señor, a ser valoarte de tu palabra. Gracias por la abundancia, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por las bendiciones, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por la seguridad, Señor, que tú nos das. Y especialmente, amado Padre, gracias por la eternidad que tú tienes. La eternidad, Señor, a tu lado. Por eso te decimos simplemente, gracias, mi Señor Jehová. Gracias por darnos tantas bendiciones, las cuales las tomamos, las queremos disfrutar, pero, Señor, también queremos compartirlas con el mundo, con las personas que están a nuestro alrededor. En medio de este mundo convulsionado, el mundo debe de saber que en el Salmo 23 hay infinidad de bendiciones tuyas para nosotros. Gracias, Señor. Amén. 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 Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Como lo hace ahora Dios Cristo mi salvador Púbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Te adoro Te adoro Sus promesas no fallan Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abrirse el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abrirse el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez 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 Escuché algo, leí algo lindo No sé quién lo escribió Pero decía si un virus tan microscópico Tan pequeño ha sido capaz de volver al Mundo entero patas arriba Cuánto más haría un hijo de Dios Con una fe pequeña Hay una promesa en la Biblia que dice Que si tú tuvieras fe Como un granito de mostaza No tiene que ser muy grande Tiene que ser pequeño Y si aquello pequeño pudo Cuánto más va a poder un hijo de Dios Que sabe que Dios es un Dios de imposibles Un Dios que cumple sus promesas Tú podrás decirle a cualquier montaña Te tienes que mover Te tienes que ir Tienes que desaparecer Porque si yo creo en Él Dios ha prometido que hará lo imposible Oh Dios Yo sé que tú mueves montaña Yo sé que tú abriste el mar en el desierto Esas son señales para aumentar mi fe Para yo saber en quién pongo mi fe No es tal vez el tamaño de la fe Es en quién pongo la fe Mi fe está en ti Y como nadie te mueve Y como eres una roca Que eres eterna por los siglos de los siglos Yo voy a estar tranquilo De que usarás la fe de todos nosotros Y vas a bendecir Y vas a operar milagros y maravillas En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel ¡Gracias Señor! Gracias Señor por ver lo gracia Defiado andaré Nuevas fuerzas turrre real En el Señor Si espero hoy en Dios Si espero hoy en Dios Nuevas fuerzas turrre real En mi Señor Si espero hoy en Dios Y Dios, por siempre reina, Señor, en ti te espero. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces fiel, jamás me fallas. No te alcanzarás, eres quien peleará por mí y me consolará, tú me levantas como águila. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, sí, espero hoy en Dios. Nuevas fuerzas tendré en el Señor, sí, espero en el Señor, sí, espero en el Señor. Y Dios, por siempre reina, Señor, en ti te espero. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces fiel, jamás te cansas. No te fallarás, eres quien peleará por mí y me consolarás. Tú me levantas como águila. No te fallarás, eres quien peleará por mí. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces siempre fiel. Tú permaneces siempre fiel, siempre fiel. Tú permaneces siempre fiel, tú permaneces fiel. No te fallarás, jamás te cansas. No te fallarás, eres quien peleará por mí y me consolarás. Tú me levantas como águila. Tú permaneces siempre fiel, siempre fiel. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Quiero leerles en Isaías 40, una palabra que es muy a tiempo. Y dice la palabra del Señor en Isaías 40, 28. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiero orar en este momento porque es un tiempo especial. Y sé que esta palabra es para ti y para mi Padre. Es en el nombre de Jesús. Que en esta noche, Señor, en este tiempo, mi Dios. Estamos delante de tu presencia, esperando por ti. Porque tú eres el único que puede renovar nuestras fuerzas. Tú eres el único que puede traer ese esfuerzo al que está cansado. Es en el nombre de Jesús que yo declaro un tiempo de fuerza y fortaleza sobre tu vida. En el nombre del Señor. El Señor te va a levantar. El Señor te va a fortalecer. El Señor como las águilas va a traer un tiempo nuevo sobre tu vida. Yo envío esta palabra a esta hora en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recibela. 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 Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Yo te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso abres caminos Cumples promesas Tus sentidas Mi Dios Así eres tú Milagroso abres caminos Tus promesas Tus sentidas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Te llamamos Te llamamos Te llamamos Milagroso abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Usted dice así Así eres tú 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 La Biblia dice Que estás obrando Está sobrando Aunque no pueda ver Mis ojos No pueden ver Pero tú Sigues siendo rey Yo te adoraré Eso es lo que voy a hacer Yo te adoraré Eso es lo que voy a hacer Lo que diga la ciencia No te limita Lo que diga la ciencia No te limita Sé que está sobrando Sé que está sobrando Sé que está sobrando Aunque haya Burnadores Por ahí Está sobrando Yo le hago caso a la Biblia Sé que está sobrando Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Seguiré confiando en Él Porque todo Todo está bien Él está trabajando bien Él está trabajando bien Ya seguirá cantando al rey Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre está Siempre está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está sobrando Siempre está sobrando Las promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así es Jesús Qué lindo es poder Confiar y descansar en Dios Antes de empezar Este programa Estábamos orando Por aquellas personas Porque hay muchas personas Que no tienen el privilegio Que tú y yo tenemos De confiar en Dios Hay quienes no tienen fe Y en momentos como estos No tienen otra Que desesperarse Pero qué bendición Dios te ha dado A ti y a mí De poder confiar en Él De confiar en sus promesas De cantarle En medio del dolor Y en medio de la angustia En medio de los momentos difíciles Declarar que Dios es bueno Que Él está obrando Aunque nosotros No podemos verlo Con nuestros ojos Pero tenemos la certeza Porque eso es fe No es lo que nosotros vemos Es la seguridad La certeza De aquello que no se ve Dios está obrando A nuestro favor Y qué bueno poder Dedicar un tiempo Como hemos dedicado En esta noche Para cantarle Para recordar sus promesas Para orar Y para descansar Y para descansar en Él Y nuestro deseo Es que haya sido De bendición Para tu vida De aliento Para tu vida Y para aquellos Quizás tú nos estás Escuchando Y dices Wow Yo no tengo Esa confianza Yo quiero tener Esa confianza Que ustedes tienen Te invitamos A que A que clames a Dios Así todos nosotros Empezamos clamando a Dios Hay veces que Son en momentos Como esta Donde Dios Nos llama la atención Alguien decía En el dolor Es como Cuando Dios Está hablando O llamando la atención Del mundo A través de un De una bocina ¿No? Porque muchas veces No le ponemos atención Pero Qué lindo Que en este momento Estás poniendo la atención A Dios Pon tu confianza en Él Empieza a poner tu confianza En Él Haz una oración Así como Con tus propias palabras Dile Dios Ayúdame Aquel hombre Que estuvo En la cruz Cerca del Señor Jesús Él no sabía orar No sabía Pero simplemente Clamó a Dios Reconoció al Señor Jesús Y en este momento Te invito a que tú Hagas eso también Con todos nosotros Y que te una A esta linda familia De la fe Nosotros vamos a orar Y vamos a concluir Ya en esta noche Y vamos a A descansar en el Señor Podemos confiar En el Señor Podemos descansar En Él Que Dios Nunca Nunca ha fallado Y nunca va a fallar Dios ha cumplido Todas sus promesas Y va a cumplir Todas sus promesas Es más Todo esto Que nosotros vemos Que está pasando En el mundo Es parte de las promesas De Dios De las profecías De Dios De lo que Dios dijo Que tenía que suceder Pero nuestra confianza Y nuestra esperanza No está aquí En este mundo Está en aquella vida eterna Que Dios tiene Para nosotros Así que En este momento Vamos a orar Concluimos este tiempo Lindo Con una oración De confianza En el Señor Acompáñame Y si esta es tu primera oración Que lindo Acompáñame en esta oración También A poner tu confianza En el Señor Padre Es en el nombre Del Señor Jesús Que venimos ante ti Con corazones agradecidos Agradecidos por la fe Agradecidos Señor Por la esperanza Que tenemos Agradecidos Porque tenemos A ti en el cielo Podemos acudir a ti Podemos venir a ti Podemos clamar a ti Podemos confiar En tus promesas Señor Gracias oh Dios Por darnos Este lindo privilegio Que aun en medio De situaciones difíciles Nosotros podemos Descansar y confiar En ti Señor Y tener la certeza La seguridad De que nada De ninguna De estas cosas Señor Nos podrá separar De tu amor Por medio de Cristo Nuestro Señor Jesús Padre en este momento Descansamos en ti Ponemos nuestra confianza En ti Señor Gracias te damos oh Dios Decimos Señor Jesús Tú eres el único Dios Creador del cielo De la tierra El único Salvador Y nuestra vida La rendimos Una vez más En tu presencia Descansamos en ti Señor Porque podemos Descansar en ti Porque tú nunca Vas a fallar En el precioso nombre De nuestro Señor Jesús Oramos Y decimos Amén Amén Puedo confiar En el Señor Que Él no va a fallar Puedo confiar En el Señor Que Él no va a fallar Si el sol Llegará a oscurecer Y no brille Y no brille Más Yo igual Confío en el Señor Que Él no va a fallar Que Él no va a fallar Puedo descansar Puedo descansar En tribula Si yo Yo confío En Él Que Él no va a fallar Si el sol Llegará a oscurecer Y no brille Más Estoy igual Confío en el Señor Que Él no va a fallar Que Él no va a fallar Puedo confiar Puedo confiar En el Señor Que Él no va a fallar No, 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 no No, no Puedo confiar En el Señor Que Él no va a fallar Si el sol Llegará a oscurecer Y no brille Más Dios Yo igual Confío En el Señor Que Él no va a fallar Yo puedo descansar En Él Puedo descansar Más Más Lil עם